¡Hola! ¡Muy buenas historias, 4 gatos! Fijaros, ¡qué de tiempo! Bueno, estamos en Mallorca y vamos a hacer una ruta por aquí, por Mallorca. Estamos en el Castillo de Alaró, muy cerca del pueblecito de Alaró, que está un poco más para allá. Aproximadamente a un kilómetro de donde estamos ahora mismo. Y vamos a subir a 800 metros de altura. Sí, sí, sí. Y mirad mi dedo, ¿ahí? ¿Estáis viendo aquí? ¿Aquí? Pues aquí es donde vamos a subir a un castillo. A un castillo que, fijaros, que está a 800 metros de altura. ¿Por qué? Pues os lo voy explicando por el camino. No, no me he ido a Andorra. Estoy aquí en Mallorca. ¡Uf! 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 ¡Esa me ha dolido, eh! ¡Esa me ha dolido! Me pongo la mascarilla, mochila, libreta en mano y nos vamos para arriba. A 800 metros de altura. ¡Vámonos! Bueno, aquí comenzamos, pero mientras que me veis andando aquí en este plano tan cinematográfico, os voy a pedir que si os gusta este vídeo, por supuesto, le deis a like, os suscribáis. Y, ¿por qué no? Dejadme un comentario si os ha gustado este vídeo. Y no es el primer vídeo de castillo, ya que nosotros hemos visitado el castillo de Santipetri en San Fernando, y también, por supuesto, aquí en Mallorca, el castillo de Belvé. Y seguimos. Os diré que la primera referencia que tenemos de este castillo o construcción defensiva es en el año 902, a raíz de la invasión musulmana de la isla, siendo, en este caso, pues el origen musulmán y posteriormente conquistado por Jaime I, el conquistador, de forma ya cristiana. Bueno, pues ya hemos hecho prácticamente la mitad del recorrido. Fijaros lo que tengo justo aquí detrás, que tengo la escalera. La escalera. La escalera secreta. Hemos recorrido justo unos 3 kilómetros andando para llegar hasta aquí, hasta la mitad. Y nos queda la escalera. La escalera que estáis viendo aquí detrás. Bueno, pues nos queda unos 30 minutos para subir hasta arriba del castillo, hasta 800 metros de altura. Y ya estamos bastante altos y un poco cansados, la verdad. pero merece la pena subir hasta arriba. Os lo digo. Seguimos por la escalera. ¡Vámonos! Es bastante cansado, ¿eh? Tela, tela para subir aquí. Pero merece la pena. Seguimos para arriba. ¡Vámonos! Hemos llegado ya a la puerta del castillo. De hecho, la tenéis justo allí, fijaros. Y ya hemos atravesado toda la escalera. Así que nos vamos para adentro del castillo, que ya yo estoy impaciente. Después de subir prácticamente 4 kilómetros andando, pues ya me diré. Así que, ¡vámonos para el castillo! ¡Vámonos! Bueno, pues estamos llegando ya a lo que sería la puerta del castillo. Me quito la mascarilla porque aquí ahora mismo no hay nadie. Así se desempañan las gafas para que os sepáis. Y estamos llegando ya a lo que sería la puerta del castillo. La puerta, o ¿cómo se llama? El portón. ¡Abrir el portón! Y ahora sí, entramos por el portón. Mientras vemos estos restos del castillo, os puedo contar la leyenda que se dice que Jaime el Conquistador urtió mil batallas contra los musulmanes. Y es así que vertió muchísima sangre y mató a muchísimos moros. Y fijaros cómo nos dicen que al atardecer, el castillo toma un color rojizo o incluso anaranjado, que sería por la sangre vertida por todos los musulmanes muertos ese año. Bueno, pues estoy justo detrás del portón y fijaros que aquí tengo lo que sería el matacán. Y nos despedimos desde aquí, desde aquí arriba, porque todavía me queda un camino para abajo bastante largo. Y vamos a despedir aquí en el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta historia un poco corta, pero fijaros que bastante historia aquí en Mallorca. Seguimos con las rutas por Mallorca en otros vídeos. Espero que estéis. Por supuesto, si te gusta el vídeo, dale a like, suscríbete, déjate un comentario. Y por cierto, si en tu ciudad o tu pueblo o tu país hay un castillo famoso, dime en comentarios cuál es el que más te gusta y cómo es ese castillo, porque también quiero saberlo. Así que aquí detrás os dejo el castillo de Alaró. Espero que hayáis disfrutado. Y nada, ¡hasta luego gatitos!